A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, más, cuéntale el cuento ese de España nos roba, ¿eh? Ese sí que me gusta a mí, oye, ese es el que más me gusta. España nos roba y se han hecho todos millonarios. ¡Joder, más! Esto es increíble, ¿eh? La madre que me parió. ¡No nos gusta España! ¡Vamos! ¡No nos gusta España! ¡Vamos! ¡Que la paz se salga en la cascada! ¡Que la paz se salga en la cascada! ¡Que la paz se salga en la cascada!